Hola gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad les traigo un video más de noticias sobre Cyberpunk 2077. Y estas noticias van de la mano con las del último video, donde les contaba sobre la actualización 1.1, donde CD Projekt Red quiso centrarse en el rendimiento del juego, sobre todo en la PS4 y Xbox One. Les contaba que ese parche probablemente logró en parte esto, pero que trajo algunos nuevos errores al juego, y aparte de los nuevos errores también algunos cambios indeseados por la comunidad de jugadores. Este parche, el 1.11, que es de casi 15 gigas por lo menos para la PlayStation, salió el día de ayer y es muy puntual ya que corrige dos cosas fundamentalmente. La primera de ellas, y creo la más molesta para los que no habían terminado esa parte de la historia, es que se veían atrapados en una espiral sin fin, donde esperaban la llamada de Takemura para poder continuar en la historia, pero esta nunca llegaba, o si lo hacía, no podían hablar con él ya que la llamada se cortaba. Sobre esto, en los últimos días los desarrolladores salieron con una solución a medias, que consistía en cargar un archivo guardado anterior a esa última misión, y eso podría corregir el back, pero no sé si eso llegó a funcionar como debía. Por lo menos, ese es un gran error que ya debería haberse corregido después de este parche. Cuéntenme en los comentarios si para ustedes esto ha mejorado. Y por otro lado, han regresado al juego, ya que lo habían removido, la posibilidad de guardar la partida antes de lutear, y si lo que conseguimos, ya sea por su nivel, o por características como cantidad de espacios para mods, no nos complace, podíamos salir, volver a cargar ese archivo que guardamos antes de lutear, y el equipo cambiaba de características. Esto lo podíamos hacer hasta quedar contentos con lo que encontrábamos. Bueno pues, esto lo quitaron, y ahora han vuelto a agregarlo. Esto me parece muy bueno, ya que ahora podemos, si tenemos paciencia, conseguir buen equipo al lutear después de una misión, y no tener que quedarnos con lo que hemos conseguido, que muchas veces es de nivel bastante bajo, sobre todo para los que llevamos jugando muchas horas. Sin embargo, lo que sí dicen, es que este aspecto será revisado más adelante. Es decir, están buscando algún tipo de solución para llegar a un punto medio, en donde los jugadores quedemos contentos, pero tampoco se pueda abusar de esto y recargar los archivos para siempre conseguir equipo legendario o épico. En líneas generales, trato de mantenerme al día en los juegos que vamos teniendo por el canal. Así pasen varios días sin videos, siempre sigo las noticias, y además de lo que leo en sus comentarios, me doy cuenta como la base de jugadores de Cyberpunk está muy dividida. Entre los que están muy molestos por cómo fue lanzado el juego, por sus errores y la falta de contenido, y por otro lado, los que a pesar de esto lo disfrutan mucho. Y déjenme decirles que entiendo a ambas partes. Creo que Cyberpunk es un muy buen juego, pero que podría ser la joya que nos prometieron si lo hubieran dejado unos 6 u 8 meses más en el horno, y que la codicia de algunos pudo más, y fue lanzado en estas condiciones. Prometo seguir informándolos con las últimas noticias que vayan saliendo del juego, y por supuesto que cuando haya nuevo contenido lo tendremos de inmediato por acá por el canal. Bueno gente, espero que el video les haya gustado, si fue así por favor denle al pulgar arriba y compartan el video con amigos, o con alguien ustedes crean el video le puede interesar, así ayudarán muchísimo al canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita, para que no se pierdan ninguna novedad de Cyberpunk 2077 y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle click al enlace del Facebook que está en la descripción abajo, por donde haremos muchos directos. Síganme por ahí también, así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.